Una manera es que me voy a comprar un sari para mí y cuando se compra el sari, está ayudando a los que fabrican el sari a los que lo transportan aquí a Visakhapatnam y a los que lo colocan en el escaparate. Está pagando al que trabaja allí en el escaparate, está pagando al del transporte y al que lo fabrica, que a su vez lo fabrica paga a los trabajadores. Porque el precio que ella ha pagado incluye lo que se tiene que pagar a toda esta gente. Entonces con un solo acto se da de comer a tanta gente. Así es como la naturaleza funciona. Nosotros compramos tantas cosas. Y un sari, un vestido es una entre las mil cosas que compramos. Cada vez que compramos algo, estamos distribuyendo lo que tenemos a miles y miles de gente. Así es que lo hagamos en nombre del servicio o no, La naturaleza es más inteligente de lo que somos nosotros. Y nos hace trabajar. Y mientras tanto, está ayudando a la gente. Y nosotros tenemos la impresión de que somos nosotros los que estamos desayunando. Pero mientras lo hacemos, estamos ayudando también a los que cultivan la comida. Y a los que nos la suministran. Y a los que nos la suministran. Y a los que la cocinan para nosotros. Y a los que nos dan el gas. En cualquier cosa que hagamos. Hay mucho que tiene que ver con otros. Por eso está claro que en las cosas que hacemos hay tanto que tiene que ver con otra gente. No está en el sistema de la naturaleza. El hecho de recibir algo y no dar nada a cambio. Cuando se nos da dinero. Ese dinero ayuda a que otros puedan comprar para sus necesidades. Pero ellos piensan que están comprando cosas para ellos mismos. Pero también están ayudando a tanta gente. Tiziana puede pensar que está trabajando como azafata por la paga. Puede pensarlo. Es una suposición. No creo que lo piense así. Pero la verdad es que cada día cuando se va a trabajar. Está sirviendo a cientos de personas. Que son unidades de consciencia. Es también mi caso. Desde la cosa más pequeña hasta la más grande. Todo lo que compramos. Y todo lo que hacemos a nuestros semejantes. Vivimos bajo la ilusión de que lo estamos haciendo para nosotros mismos. Y además la naturaleza nos deja vivir con esa ilusión. Porque de otra manera nos saldríamos de esta rueda divina. Todos nosotros ganamos dinero. Pensando que es para nosotros mismos. Y en el proceso hacemos cantidad de cosas antes de recibir ese dinero. Y una vez que lo hemos recibido. ¿Qué es lo que hacemos finalmente? Empezamos a pagar las facturas por la comida. Por el gas. La factura de la luz. La factura por la ropa. Y pagamos a todos los que trabajan en nuestra casa. Y pagamos también el alquiler. Y pensamos que lo que comemos es para nosotros mismos. Entonces al final pensamos que lo que comemos por lo menos es para nosotros. Y pues también eso es una ilusión. Porque hay tantas inteligencias que funcionan dentro de nosotros. Y porque trabajan para nosotros tanto día y noche. Exigen su parte. Entonces crean lo que llamamos hambre. Lo crean en nosotros. Entonces nosotros satisfacemos esa hambre. Y la satisfacción del hambre. Es solo satisfacer las inteligencias que están dentro de nosotros. Entonces si somos un poco inteligentes. Veremos que no hay nada, que no hacemos nada por nuestro propio ser en realidad. Y es como un ritual. Entonces el hecho de comer un 10 está considerado como un sacrificio y como un ritual. Es como un ritual. Porque una vez que hemos dado de comer ya no tenemos hambre, y aunque queramos comer no podemos. Entonces nuestra decisión de comer o no depende del hambre. Y el hambre depende de las inteligencias que funcionan dentro de nosotros. Supongamos que anoche cenamos mucho. Entonces las inteligencias piensan, creen que ya es bastante para mañana también. Entonces si por la mañana te pregunto, ¿Luca quieres desayunar? Tú dirás, no, no tengo hambre. Tú dirás, no, no tengo hambre. Entonces el hambre, el hambre, la sed o cualquier actividad. Tiene que ver con muchos seres fuera y dentro de nosotros antes de que lo podamos experimentar. Esa es la verdad sobre el servicio. Y es tan natural con el sistema general. Pero el hombre crea en otro sistema diferente. Pero incluso así la naturaleza le permite creer en su propia ignorancia. Pero al mismo tiempo la naturaleza lleva a cabo su actividad aparte de los sentimientos que el hombre pueda tener. Hay muchos hombres de negocios que creen que están sacando provecho. Pero ese provecho no les llegará a menos que hagan muchas cosas por mucha gente. Tienen que pagar a los trabajadores, a los empleados. No solo la paga sino también otras cosas extra. Gratificaciones. O cosas de seguros, si tienen algún accidente. Y tantos beneficios les tienen que dar a los trabajadores. Y luego tienen que mirar por el bienestar de los clientes para que el negocio pueda seguir adelante. Todos quieren ser la mejor compañía aérea. Entonces, Swissair quiere ser la mejor del planeta. Y Lufthansa dice, no, no, nosotros tenemos que ser los mejores. No creo que los aerolíneos españoles competirán. Que Iberia diga eso. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo mientras están compitiendo? Están intentando dar el mejor servicio a los clientes. Están intentando dar el mejor servicio a los clientes. Quieren que sus aerolíneos sean muy corteses incluso con pasajeros groseros. ¿Por qué hacen todo eso? Porque quieren ganar más. Están, viven con la ilusión de ganar más. Pero la naturaleza hace que funcionen, que actúen. De manera que se ocupen de tener cuidado de cada persona. Y esa es la razón por la cual todos los productos son tan... Si el hombre de negocio supiera que todo esto es servicio, a lo mejor dejaría de trabajar. Porque... Porque... Porque creía en sacar provecho de ello para él. Y así se mantiene haciendo lo mejor que puede por otros. Incluso cuando gana algo de dinero, el gobierno se encargará de ponerle su tasa. Ah, por medio de la impuestos. Ah, por medio de las impuestas. Pero si mantienen un gran menor...? Ah, si, si... Si, si mantienen un gran buen salmón fuera. Y esto también es un servicio. Dice Luca. No. No, si mantiene... No, él lo mantiene en la banca de Swiss. También pone dinero afuera, ¿no? Dice, bueno. Pero aún así eso también es servicio. Ah, Luca dice, entonces... Y luego hay gente que necesita pedir dinero prestado al banco. No hay nada que podamos ocultar de la naturaleza, pero no hay nada que podamos ocultar de la naturaleza. Mucho gente cree que hacerlo para ellos, guardando en bancos o en casas, nadie se lo puede quitar, pero en realidad están haciendo cosas para él. Esta es la verdad de la actividad de la vida. Los animales entienden esto mejor. No te hacen pagar.